Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver a dónde fueron en secreto Maasine Meravet y Senktorun. La famosa actriz Maasine Meravet y su pareja Senktorun, una de las parejas más destacadas de Turquía, aparecieron recientemente en los titulares por una misteriosa fuga. El lugar donde la pareja iba juntos en secreto, evitando las cámaras, se convirtió en motivo de curiosidad y llevó a sus fans a especular. El fin de semana pasado, Maasine Meravet y Senktorun emprendieron un viaje que se pensaba que harían solos. Sin embargo, la pareja, que no escapó a la atención de la prensa y los fanáticos, avanzó hacia un destino misterioso. Esta repentina y misteriosa fuga llamó la atención de los medios, y la gente empezó a preguntarse a dónde fue la pareja. Durante su misterioso viaje, Maasine Meravet y Senktorun prefirieron mantenerse alejados de los medios y las redes sociales. Sin embargo, ha habido mucha especulación sobre a dónde fue la pareja, y por qué lo mantuvieron tan en secreto. En mi opinión, Maasine Meravet y Senktorun se tomaron unas breves vacaciones para escapar de un período estresante. Debido a los altibajos en la relación de pareja, se fueron a estas vacaciones para ponerle fin. Sin embargo, dado que aún no hay ninguna declaración oficial de Maasine Meravet y Senktorun, estas especulaciones siguen siendo solo especulaciones por el momento. Esta misteriosa fuga aumentó la curiosidad sobre la vida privada de Maasine Meravet y Senktorun y provocó que los fans siguieran de cerca la felicidad de la pareja. Sin embargo, el lugar al que fue la pareja, y las verdaderas razones detrás de su misteriosa fuga siguen siendo un misterio. ¿Por qué crees que están huyendo? Estoy esperando sus comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!